Muy buenas, en esta ocasión desde la Concejalía de Protección y Sanidad Animal queremos hacer unas aclaraciones en cuanto al protocolo de actuación de recopilada de animales errantes. Como todos sabrán, hace cosas de dos meses este servicio se puso en marcha, este servicio está funcionando, pero tiene ciertos desajustes y queremos acercar y explicar a la ciudadanía en qué consiste este servicio. Este servicio consistía y consiste en que cada persona o cada ciudadano que se encuentre un animal en la calle errante o herido pueda recogerlo y desplazarse a la clínica veterinaria del sureste que definitivamente ha sido la adjudicataria para llevar a ese animal sabiendo que no va a suponer ningún coste. Evidentemente, ¿cómo tiene que actuar cada ciudadano cuando se encuentre un animal? Directamente llamar a la policía para que sea la policía la que se ocupe de la recogida de ese animal y ya la policía sabe evidentemente cómo actuar. Pero sobre todo, si un ciudadano decide recoger ese animal, puede hacerlo directamente y desplazarse a la clínica veterinaria. En ningún caso es el responsable del veterinario que se desplaza a recoger ese animal. Este concepto y este punto tiene que quedar muy claro porque no está contemplado dentro del servicio. Es decir, es la policía la que recoge el animal o puede llamar al servicio de animal para que sea este el que se ocupa de recogerlo. Primero, si el ciudadano no puede por cualquier circunstancia recoger ese animal y si el ciudadano quiere efectivamente o puede recoger ese animal, sea el que se desplaza él a depositarlo en la clínica veterinaria sin coste alguno para el ciudadano. Lo único que tendrá que hacer el ciudadano es identificarse como una persona empadronada en este municipio porque son los animales de este municipio los que se recogen y los que se cuidan y los que tenemos esa responsabilidad de cuidar su buen estado. Nada más, agradecer vuestro tiempo y esperamos que se haya quedado claro este protocolo de recogida de animales serrantes.